El Poblén se jugó y ganó 0 a 1 como visitante el partido del pasado sábado en el Soundflow. Los locales venían de empatar su último partido, mientras que los visitantes venían de conseguir 7 puntos de los últimos 15 posibles. Con este marcador, el Poblén se alcanza al Santa Catalina en la quinta posición al término del partido. Durante la primera parte ninguno de los dos conjuntos estuvo afortunado de cara a la portería y acabó la primera parte con un marcador de 0 a 0. En la segunda mitad, el poblense se adelantó en el marcador gracias al gol de Damia en el minuto 51 y estableció el 0 a 1, concluyendo así el encuentro. Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte del equipo local saltaron desde el banquillo Nilsson, Tarra y Nikolas Blumhagen en sustitución de Zamora, Ismael y Bernat Alomar, mientras que por su parte, los cambios del conjunto visitante fueron Burgos, Jaume y Pep que saltaron al césped por Diego Martínez, Saúl y Jaume Calonge. El árbitro mostró un total de cinco tarjetas, dos tarjetas amarillas al Santa Catalina, Iván y Ismael, y dos al poblense, Saúl y Damia. Además hubo un expulsado Sergio por parte del equipo local. Con 50 puntos, el poblense se ubica en el quinto puesto de la tabla general mientras que el conjunto dirigido por Francisco Navarrete Núñez se sitúa en octavo puesto con 35 puntos, al término del encuentro. La siguiente jornada enfrentará al poblense con el diosetense. Por su parte, el Santa Catalina Atlético se medirá frente al San Rafael.